¿Sabes lo que me reconoces? ¿No? Alfez Ah, sí Las posibilidades de que acabemos volcando la mesa y tirando el ordenador por la ventana son altas De hecho, si quieres ir haciendo un mapa de... De cosas por las que puedo tirar, cosas por la ventana... No, vamos a intentar frenar nuestra ansia de hacer mapas y bingos y list... No, voy a coger esto y voy a hacer una lista ¿Esto lo corto o lo dejo? Esto, no lo sé, ya luego discutimos Pero... Oye, porque aquí pone folla mal Buenos días a todo el mundo Aquí estamos con un nuevo videojuego y la inestimable compañía de Laurel Hola, estás haciendo un gran esfuerzo por presentar esto Sí, a veces me lío y me acostumo mucho de un vídeo a otro Bueno, da igual, que yo soy el Fangor, el dueño del canal Y esta vez vamos a jugar al Minit Sinceramente, porque sé cómo se llama, porque esa M es súper rara Rinit Sí, ¿no? Rinit Bueno, es un juego que va de ir muy rápido No, 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 vamos a explicar bien las cosas Hola, YouTube Esperamos que estéis bien Esperamos que hayáis comido o bebido y descansado y visto vuestra serie de preferencia favorita Y de ratados Exacto Vamos a jugar un juego que consiste en... Tienes 60 segundos y luego la espichas Entonces, en esos 60 segundos tienes que carpe diem to the max Y tienes que aprovecharlo todo lo que puedas Yo voy a estar aquí, con mi cuaderno y mi lista Apuntando todas las cosas que nos dejamos Y él va a estar aquí, sudando la gota gorda Para intentar llegar a los sitios con las patitas cortas que tiene el personaje Como dato, yo he visto ya un gameplay de las primeras... Pues no sé, la primera hora y pico del juego Por lo tanto, al principio voy a estar tomando notas Y haciendo... Pero no voy a estar dando más información Él es el que va a hacer todo lo que es el peso del juego en sí mismo Que pasa, es el dueño del canal Vale Es muy bueno Un perro Es muy mono el personaje, es muy mono el perrín, es muy mono todo ¿Cómo se interactúa con cosas? Creo que no puedes ¿Es cuando te acercas a hacer cosas? Creo que sí Vale, pues camino, salgo Ah, sí Creía que era una tele, pero no Es un hogar No hay correo No ¿Puedo nadar? No ¿De abajo qué? Cangrejos Asumo que eso es mala idea Uh, una espada Me tengo un conejito pequeño Estaba en el celda, me he equivocado Me gustan mucho los morritos de pato que tienes, es maravilloso ¿Te has fijado que ha empezado el contador? Hay un 59 que no ha estado antes Exacto, exacto ¿Sabes que el contador empieza cuando coges la espada? ¿Podrías haber avisado? Podría, podría haberlo hecho, esto es verdad ¿Cuál es la...? Aquí Vale Con la A parece que hago esto Me gusta mucho que en vez de usar la espada la tira pa'lante Pues claro, no tiene ni bracitos No tiene nada ¡Usa la fuerza! Huyen de mí los cangrejos Ah, no ¿Puedo usar la barca? ¿Pero hay elf? ¿Pero esa barca sería de alguien? Bueno, pues ahora es... Vete pa' la izquierda Ahora es leña Me gusta... Me gusta... Bueno, ¿quieres hablar tú? Por escuchar el mar A veces saludo a los barcos El fin Para el tesoro Señor, me voy a morir Evita los timurones Pues muchas gracias Nada hacia... ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Señor, ¿hacia dónde? ¿Pero le gusta escuchar el mar? Pobre Minnie con sus morritos de pato Pero nada ¿Hacia dónde? Ah, pues no sé Si quieres vete, pregúntale otra vez Ahí el perro se ha movido Ah, espera Bueno, luego hablo con el perro ¿Por dónde se llegaba? ¿Era por abajo? ¿Sí? ¿Por qué estás viendo por aquí? No lo sé Yo he ido para la izquierda ¿Puedo ir para abajo? Sí, puedo ir Ah, la... Está entera la marca Bien, bien, bien Me tranquiliza No hemos destruido la propiedad de nadie Hola Pero le gusta escuchar el mar ¿Hay alguna expresión de algo de hablar tan lento como para morirse o por el estilo? No, creo que es ser un perrezoso de Zotoke Nada hacia el oeste Y al llegar a la roca dirícese al sur Bueno, bueno Listener, he ganado un logro llamado escuchador O persona que escucha Nada hacia el oeste y al llegar a la roca dirícese al sur Te os voy a apuntar Esto es que realmente hemos visto todo el diálogo de este hombre Porque ya más rápido que esto Tesoro tortuga Apuntado Venga, apuntado Hasta donde yo sé no puedo nadar Así que... Vale La parte de evitar los tiburones como consejo de la vida me parece bien A mí también Tira Ahora el perro no anda Porque a veces anda y a veces no ¿De dónde voy ahora? Es un perro, tendrá sueño, estará cansado Se ha tirado el cangrejo contra... Uy, ahora un señor Este es nuevo Sí ¿Has cogido esa maldita espada? Pásate ya por la fábrica ¿Ya está? ¿Se olvidaron? Pues tienes que ir a una fábrica Vale ¿Quieres apuntar que tengo que ir a una fábrica? Fábrica Apuntado Puedo pisar el agua Pero no irme Pues parrió ¿Qué miras? Yo nada ¿Tú? La tierra firme me encanta ¿Es un pez? Un pez a dar la vuelta ¡Que te vas a morir! Te quedan dos segundos Si alguien se ocupara de esos tres cangrejos Antes venía más gente Ojalá hubiera algo de música Ojalá hubiera algo de música Ah, pues has puesto Has puesto música y has vuelto Pulsa B para remitear Pero ¿por qué? Pero ¿qué? ¿Qué pensabas? O sea ¿Pero qué? ¿En qué momento? Yo qué sé Que me llevan puntos Me dice pulsa B Pues yo pulso B Tío, ¿a ti cuando en el Sekiro Te daban la coña loca de matarte Inmediatamente hacías Monchi, monchi, monchi ¿Te lo comías todo? ¿Cómo iba el tema? No he subido ese capítulo todavía Pero me lo estuve planteando Ahora el perro sí se mueve Pues que tiene ratitos de estar activo Y ratitos de no estar activo Voy a poner la música de nuevo Venga Poner música a espadazos Me parece curioso Ojalá hubiera música de verdad No le gusta Oye, ¿quieres dejar al pobre señor Que no le gusta la música de este bar? Que no importa la música que pongas Pero es que hay muchas músicas distintas Pero que no le gusta ¿No será una de estas? Vas a pasar los 30 segundos que te quedan de vida Ándale espadándose a uno ¿A dónde voy a ir si no? Pues no sé Hay un señor ahí diciéndote una quest Claramente Conocio Conocio Me voy a estar triste Me ha salido el logro de Conocedor de música No sé si Qué traducción tiene eso Sí, hipster de la vida Eso Yo qué sé Yo he visto que tenía Muchas músicas distintas Digo, tiene que ser una de estas Y creía que encontraría Un CD para poner No, yo creía Que esto era la gracia La gracia era Ojalá hubiera música Le pones música Ojalá hubiera música de verdad Que te follen Y ya está Y ya está No pasa nada Tengo que probarlo todo O sea, yo iba a probar Hasta que volviera A la música de inicio Y hasta entonces No me sentiría satisfecho Vale Tres cangrejos Cinco cangrejos No, ha dicho tres Ha dicho cinco Aquí hay dos Aquí hay dos El agua está muy buena Y calentita aquí Vale Vengo con cubitos Y... Que se ha hecho pis el señor En el agua Dejale Tú dices lo mismo Que te pases por la fábrica ¿La fábrica de qué? No, a ver Pez Uh, cangrejos Un cangrejo Vale 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 Te quedan 20 segundos de vida ¡Aaaaaaah! Ay, mierda La roca se ha puesto en mi camino Objeto recibido Café ¿Por qué has recibido un café? Dale Supongo que por matar a los cangrejos Entiendo que ese es el trigger Pero... Quiero decir No me lo ha ofrecido tampoco ¿Eh? ¡Has matado a los cangrejos! ¡Toma café! Me la tiro a la cara ¿Para qué sirve esto? Oiga, me sirve para no morir Los cangrejos se han ido Toma café gratis Para que empujes cajas ¡Espada está maldita! ¡Espada está maldita! Ah, o sea Y cuando dijo Esa maldita espada Era literalmente Esa espada maldita Bueno, no sé Acabo de un minuto me mata Y luego me resucita Un minuto antes ¡Oh, es verdad! ¿Te ha empezado a pasar Cuando has cogido la espada? Si ya me lo has dicho No, claro No había caído En que la maldición de la espada Es que te mata cada minuto Pensaba que Estabas maldito tú De por casa Y la maldición se daba cuenta Cuando cogías una espada Un buen modo de empezar el día Permite empujar cajas Ah, que antes de tener el café No podía empujar cajas Yo entiendo que las empujas Con el café En plan así ¿Has visto alguna caja? Que no pudiéramos empujar De momento no Pero alguna habrá seguro Bueno, me quedan dos segundos Yo creo que me puedo quedar En el menú Y no me muero ¡Ay, señor! ¡Dale! ¡Venga, muere como un valiente! También te digo Que trauma tiene que tener La gente del pueblo, ¿no? Con este pobre bicho Muriéndose en cada Venga ¡Tengo una moneda! ¡Eh, qué guay! Me ha salido un logro Cazador de tesoros Tengo una moneda Me gusta mucho Que cada vez que le sale un logro Para mí es como en plan Ah, bueno, pues mira Un logro Y para él es como ¡Eh, me ha salido un logro! ¡Consiste en esto! ¡Es muy guay! Y yo ¡Ajá! Dos tipos de gamers Parece que tengo Una moneda Una moneda Pone un uno Y luego pone un uno al lado Así que igual tienes once monedas Oye, ojalá Soy rico No, salir no ¡Corre! ¡Corre! Me da miedo Cada vez que me acerco al perro Darle una espada Uy, ¿esto? ¿Puedo romper esto? ¡Ajá! ¿Y de qué te ha servido? No sé Espera Igual podía coger un trozo de ropa Y eso me permitía Yo qué sé Escalar montañas Si un café ¿Puedo hacerme Mover cajas? ¿Más monedas? ¡Uy! Oye, esto es Porque ese Esto es invulnerable Pedazo de jarrón Esto es una caja ¡Es una caja! ¡Ah, mira! ¿Qué hago con ella? Pues hay un camino ahí Joder ¿Y qué? Me llego al... ¿Qué quieres que os pase? Que pongas la caja en el camino Por ejemplo ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Piedras! Has tenido preciosos segundos de vida Preciosos segundos de vida ¡Ay, mierda! Hay otra caja ahí Pero están perdidos para siempre Pero cuando aún eras joven Y tenías tiempo ¡Ah, mierda! Te ayudaste a corretear Alrededor de la casa ¡Ah, mierda! Y ahora tienes correo No, le he dado un espadazo Al buzo A ver, entiendo Porque se ha puesto En mi camino ¡Ah, mira! Ahora me da el... El tutorial de empujar cajas ¿Cómo empujar las dos, joder? Tengo que destruir esto Para poder las... ¡Ah! ¡No! No sé si puedes empujar las dos, joder No sé si puedes empujar las dos, joder No, no, no Tú corres, ¿no? ¡Ah! Bueno, pues nada ¿Pues ah? A morirse Luego ya veremos qué hacemos No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no No ¡Una llave! ¡Una llave! Objeto recogido, recibido Llave del faro Ah, el faro ¿Dónde está el señor? Llave del faro Voy a poner faro Faro ¿Crees que he llegado al faro en 10 segundos? Sí, hombre ¿Cómo no vas a llegar? Mírate cómo corres Con tus dos píxeles de... ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Sí, sí, estás ahí ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has llegado de puta madre! Es que encima te has bajado del puente Te has bajado del puente Y ya se has pinchado Ahí con la llave en la mano ¡Llegaré! Vale, casa ¿Cajas en el agua o llave del faro? No sé Eres tú el que está jugando Porque eres el dueño del canal Te recuerdo Llave del faro Venga, llave del faro Voy a apuntar cajas Descripción La puerta del faro no va a detenerte Entiendo Cajas junto al bar Apuntado queda Corre, corre, corre ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos obstáculos? Porque intentas optimizar, por eso Pues si no hubieras intentado optimizar Venga, venga, que llevo Ya llegas, ya llegas Ya llegas ¡Ah! Has abierto el faro Muy bien Eh... ¿Para arriba? Ah, pues estupendo Un montón de escaleras Voy a morir subiendo las escaleras Ah, pues no Ah, pues no Nada Esfala ¡Uh! Linterna, creía que era un USB Pues una linterna Y había una gaviota ahí Hay gaviotas por todas partes ¿Por qué la gente no ilumina sus mazmorras? Es una muy buena pregunta Es una pregunta de Tumblr After Dark O Pillow Fort After Dark Perdóname, pero discúlpame Eh... La gente no ilumina sus mazmorras Pero luego entras a una puta mazmorra Y todo son velas encendidas Que dices ¿Y quién ha estado aquí encendiendo estas velas? ¿Qué clase de NOL tiene como trabajo Encender 500 velas cada mañana? ¿No está hasta la polla ese NOL? Sí, la supervivencia de las... De las velas y las antorchas Y todas estas cosas Vienes a los dragons, como es magia Pues ya te da igual Bueno, igual, igual Sí, también te preguntas ¿Por qué exactamente el malo Se ha dedicado a encantar antorchas? O quien sea Eso estoy muy bien, señor Eh... A ver, no sé Motívate Hacia la derecha que hay Eh, de ahí vengo ¿Y hacia arriba? Derecha Es mi casa Vale, pues tengo la linterna Pues voy a por lo de las cajas Vale ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? ¿Tú has visto que arriba hay hierbas que puedes cortar? Sí, sí Pero ya sé un sitio donde ir Vale, vale Voy a hacer eso antes No discuto No discuto Que si no luego me olvido Ah, sí Pasan cosas como esta Todo bien, todo bien Le has pegado un espadazo al pez No Ah, qué susto Hombre, ese violento no te llevará a ninguna parte Eh... No puedes Venga, venga Que hay aquí, que hay aquí, que hay aquí Más cangrejos Eh, eh, destruir Moneda encontró Van dos monedas ¿Para qué sirven las monedas? No sé Pero pone moneda No, sí O sea, asumo que tener más es mejor que tener menos Esto suele pasar en el capitalismo Jajaja ¿Será esa la roca de los tiburones que hay que ir al sur? Mmm... Pues no lo sé Es verdad que no hemos visto ninguna otra roca Bueno, tampoco hemos nada Y por aquí Vale, claro Pues... Hacia la izquierda ya lo tenemos Pero bueno Que podamos hacer de momento, sí Mira, voy a apuntarla El faro ya está apuntado Y las cajas junto al bar Apuntadas Entonces nos queda El tesoro de la tortuga y la fábrica Pero claro Estos son cosas que están así Que no sabemos dónde están Bueno, vamos a ir ¡Al norte! Venga, al norte Norte... ¿Qué es esto? Hay una catarata Alguien me habla ¡Te he cuidado! ¿Qué es? Es, no sé... ¿Un poro? Ay, eso es una serpiente Pero vamos a ver ¿Tú ves una serpiente en una mazmorra oscura? Y decides que lo mejor lo puedes hacer es pisarla Claro, como que había descubierto Como que había reconocido eso como una serpiente Bueno, nada, aquí... No tienes tiempo No tienes tiempo de hacer determinador de plagas ¡Que te mueres, eh! ¡Que te mueres! ¡Que te mueres! Uy, uy Me carga un esqueleto ¿Dónde estoy? Uy, un toro Uy... Creo que me voy a ir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cartelista famoso ¿Qué es eso? Campamento desierto Voy a apuntar cartelista y campamento Cartelista... ¡Ah! Esto me atlantiza ¿Qué es esto? Un pantano Estoy en un pantano Me he muerto en el pantano Soy como el caballo ese de... No, no, no Bueno, vamos a volver a ir para el norte ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¿Sí? O sea... ¿No? Quiero decir correr ¿Has visto que hay una caja arriba de la izquierda? Correr no me hace sobrevivir realmente Te hace vivir más intensamente ¡Uy! ¿Abriré el puente si te ocupas de esas sabandijas? Eh... Me parece un poco complicado, ¿eh? Pues hombre, señor Abra el puente para que pueda Sí, claro O sea... ¡Ay, ay, ay! La caja de contacto esa ha sido poco... Poco... Poco, ¿eh? Voy a apuntar arqueros Uy, ahí un nido Arqueros cabrones ¡Tienes cuidado! Me gusta mucho el estilo de arte de este juego Es muy bueno Venga, tengo 14 segundos Te va a dar tiempo de sobrísima Vamos, hombre 14 segundos Te da tiempo a todo en 14 segundos Voy a no ir por el pantano Porque, bueno, ya hay más Bueno, si ves lo que hay ¿Campamento o si es? ¡Uh! Entra, ¿eh? Ah, pues no ¡Con la llave en la mano! De esto típico Que tienes una caravana en el desierto Y viene un chaval con una espada A morirse en tu puerta Es curioso que quedaran Los cadáveres Me daría un poco pena también Todo a la vez Pues ahí va ¡Venga, corre! ¡Corre, Minit! ¡Corre! ¡Ay, que esos patitas! ¡Corre, Minit! Es que es un pixel cada patita ¿Es su nombre? No lo sé Yo le llamo Minit Le podría llamar Morritos Magmorros Pero prefiero llamarle Minit ¡Au! ¡Au! ¡El fuego quema! ¡El fuego quema! Nueva casa seleccionada Hay un logro de propietario de casa Acabo de entrar en una caravana y decir Ahora esto es mío ¿Soy un ocupa? Sí Muy bien ahí Minit significa ocupa En el idioma de... Minit significa anarcosindicalista ¿Por qué has roto la lámpara de tu nueva casa? No lo sé No lo sé Está pasando Pero yo quería que dentro de la casa igual Choza de zapas ¿Qué? No lo sé ¿Choza de zapas? Hasta arriba ¿Qué? ¿Qué es una choza de zapas? ¿Qué es esa gente? Creo que son zapatos Por el símbolo en la tienda Ah, yo pensaba que zapas era una persona Ah, mira, ahora empiezas aquí A las zapas Youtube sabía que empezaba aquí Esto lo he visto Pero hago como que no Para el realismo Esto no es una casa No me la puedo quedar Esta es la choza de zapas Por solo siete monedas Tendrás calzado rápido ¿Dónde hay más monedas? ¿Más monedas? Uh, pues ya tienes dos Destruir cosas Si lo mato ¿Crees que me puedo quedar los...? Pues sí Este estúpido desierto No se acaba nunca Y no hay nada Dale espadazos a la basura Esto en Pokémon funcionaba Pues ha funcionado Espera, ¿en qué Pokémon jugabas tú con una espada? En ninguno Pero he rebuscado en las basuras En todo Porque una vez en un Pokémon Encontré restos en una basura Y desde entonces He rebuscado en todas las basuras De todos los Pokémon En los que he jugado Por si acaso Me acuerdo en el primer pueblo Del Final Fantasy VII En un reloj Encontrabas un éter Y desde entonces Todos los RPGs que he jugado Me acerco a los relojes A ver si hay éteres Sí, hombre, sí Esto es lo típico Es como cuando el gato Un día le das pescado Y entonces asume Que le puedes dar pescado En cualquier otro día En cualquier otro momento Pues ahí Igual No hay restos dentro Vale Si entras y hablas con Con el señor detrás del mostrador Bueno, yo por si te he dejado hablar con él Pero parece que se puede abrir Ay, pobre mi nieto Pues me he morido Se ha morido Y bajar por la escalera Hacia la playa Voy a apuntar Siete monedas Para bambas Ah, esa escalera Atención Desierto infinito Uh ¿Crees que será muy grande? Hacia abajo ¿Y esto? Oh Pues parece una duña Sí, pero con solo una habitación Al menos en esta dirección Creo que si no llevara la linterna Vería mucho menos que esto Yo sí Bastante convencida estoy De que no verías media mierda Eh, a la izquierda No puedo saber ¡Ah! He perdido mis tentáculos ¿Podrías ayudarme? Mis ocho tentáculos Uh, uh, uh Tentáculos Claro, supongo Entonces me saco tentáculos Esto es fuego Asumo que me quema Sí, me quema Te has tirado el fuego otra vez Vale que en Minit parece un marshmallow Pero joder, tío Controla Pobre Minit Creo que esto ha sido al morirse Pues igual está ya quedándose viejito ya Asumo que no hay límites de muerte Yo he asumido así En plan Sí, estamos asumiendo mucho Pues ya puedo intentar los tentáculos Ah, vale Que igual necesito las zapas de correr Y... Para mover Yo asumo que las zapas me sirven para correr más Hombre, digo yo que será lo lógico En el juego basado en tiempo Ay, mírale, mírale Cómo va ahí Como moviendo un píxel Y luego otro píxel Pip, 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 pip Con la espada de... Pip, pip, pip ¿Sabes lo que pasa esto? Esto parece muy lento Está consumiendo preciosos segundos de vida Que necesitas para vivir O sea que igual sí que necesitas las zapas Bueno, ahora ya estoy metido aquí O sea, ya no me voy a ir Ya, total, si te vuelves te mueres Entonces ya pues te quedas y te mueres De perdidos al laberinto De perdidos a... Creo que bastante claramente necesito Las puñeteras zapas Hostia, la madre que las parió Pero... Un martillo neumático Es que estoy súper cerca de la salida ¿Has probado a pegarle a los bloques que son... Que tienen grietas? No, lo he pensado Pero no quería perder tiempo Entiendo, entiendo, entiendo Abajo, ¿no? Sí No has ido a la izquierda, ¿no? Sí has ido a la izquierda De la izquierda vengo Templo secreto Un templo secreto Que tiene un cartel ¡Ah! Creo que ahora estoy en el desierto infinito ¿Cómo de infinito? ¡Au! Pero hombre, que si ves un escorpión gigante más grande que tú Haz por alejarte Seguiría que se movía en otra dirección Igual si es infinito Pues igual sí Las pantallas son... ¡Uy va! Pues igual, ¿no? Deja en paz las plantas Vale No puedo hacer nada con ellas Así que... ¡Ah! ¡Ah! Entiendo ¿Qué hago? Le ataco Voy a apuntar... Eh... Fantasma ¡Wow! Me voy Te vas en dirección a la nada más absoluta ¿Puede? Bien Quiero decir En la nada más absoluta Había un lago con un fantasma Una pregunta ¿Por qué no has intentado ir para abajo ni para arriba? Porque el cartel decía hacia la derecha Entiendo ¡Corre pequeño mío! He asumido que... Otra pregunta ¿Por qué has olvidado el pantano ya para siempre? ¿Qué pantano? Exacto Pero vamos a ver en Degonal Venga ¡Ah! Pero quieres dejar de tirarte encima del pobre escorpión cada vez que lo ves Que es ver al escorpión y decir ven aquí cariño ¡Mua mua 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 mua! O sea, por favor Ha venido Ha venido Por mí Eso dices tú ¡Ah! Creo 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 que acabo en el lago Quiero Ahí 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 ¿Y si le puedes hacer algo a las plantas? No Ah, bueno En esta sí Le he probado a darle al... ¡Ah! 16 segundos para acabar la lucha de vos ¿Cómo lo ves? ¡Uy! Me he cargado la espada creo Oye, pues útil ¡Au! Pues me ha matado Sí Lo que me ha parecido es que antes cuando me he acercado Desaparecía Y ahora esta última vez no lo ha hecho Tiene algo que ver con todas las plantas Igual ¡Au! Pero tío De verdad te prometo O sea ¿Cuál es tu movida con estos escorpiones? Necesito otro punto de vida Yo creo que con tres lo hago ¿Eh? ¿Sabes? No es que necesitas otro punto de vida Es que tienes dos Lo que pasa es que decides sacrificar ¡Ah! ¡Qué guay! Logro explorador ¡Cógelo antes que se te acabe el tiempo! Objeto recibido Lanza espadas ¡Me había mirado el tiempo! Pulsa A para continuar ¿Cómo lanza espadas? ¿Qué significa eso? Para objetivos difíciles de alcanzar ¡Ah! ¡Los arqueros! ¿Y si ahora le das a la...? No, pero no estás lanzando a la espada No ¡Ah! Mantén y suelta para lanzar espadas ¡Uh! Igual podría ir a por los arqueros Igual Me voy a morir aquí a la sombra Lo he intentado Pero no Se ha alejado de la sombra ¿Pero qué? Te ibas a decir algo Me voy a decir que ¿Por qué eliges pasar tus últimos segundos de vida Mochándote la cara contra una palmera? Yo quería morir a la sombra No, no, pues ok ¿Qué era? El pantano El pantano El pantano Era hacia la izquierda El pantano Cartelista premiado ¿El pantano es eso? Sí Pero los arqueros no estaban ahí, ¿no? Creo que estaban para arriba ¡Uy, el toro! Pero estaban para arriba Pasada la mazmorra de las serpientes Oh ¿Ves aquella caja? Sí Entonces igual es mejor venir desde la otra casa ¿Puedo teleportarme entre casas? No Tienes que ir a la otra casa Y elegir la otra casa como tu nueva casa Suena cóplica Voy a ver si he encontrado el cartelista famosa Muy bien Este de aquí Hay un señor ahí ¿Es el cartelista famosa? Ya te dije que lo haces y será falso Señor, es la primera vez que hablo con usted Cartelista alucinante Ah, claro Los carteles no se quedan O sea, este Sí Y como los carteles los hace él Son alucinantes El cartel Uy, espera, eso es un objeto ¿No? No sé, yo estaba comentando que el cartelista hace carteles Y como hace carteles, pues dice Soy súper guay ¿Puedes pasar aquí a la izquierda y saltarme al pantano? Pues quizá No, no puedes ¡Ahhh! Saboteado por la vegetación Tenemos apuntadas muchísimas cosas Mira, cartelista Lo voy a atachar Cartelista Fuera Creo que es una sierra ¡Es una sierra! ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Ah, no ¿Qué es eso? Es una decoración ¿Está puesta muy mala folla? Sí Sí, está puesta muy mala Una sierra para cerrar los árboles ¿Crees que llego a mi casa? Sí, hombre No vas a llegar a tu casa ¿No te has visto Los musculados que tienes Los píxeles que usas por piernas? Había algo más por aquí Pulsando B puedes reiniciar No, falta que... Es verdad ¡He muerto! No, no me he suicidado No, no te has suicidado Has elegido empezar un nuevo día Campamento del desierto ¡Corre, morritos macmorros! ¡Ay! He visto mi vida pasar por delante de mis ojos Duraba un minuto Ya has visto la luz ¿Y ahora para arriba? ¿Dónde estoy? Bueno, no, para arriba no ¿Dónde? Para abajo Tu casa, ahí está ¡Ah! Ah, pues me quedo en medio minuto Tengo vida de sobras Estoy en la flor de mi juventud Y vuelves a saludar a tu carril Literalmente... ¿Mitlice? No, no se llamaba Sí, sí, sí Entiendo lo que quieres decir A ver, a ver si yo A ver si yo ¡Para acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ja, ja! ¡Yupi! Gracias, puedes pasar Esto hubiera sido más fácil Si lo hubiera arreglado desde el principio Sí Caballeros ¡Una casa! ¡Una casa! No parece una casa No Espero que fuera una casa Que pudiera apropiarme Como el ladrón de casas que soy Es un terrible, terrible ladrón de casas Pues seguimos por el río Me parece bien ¿Dónde estaba por arriba? Sí A ver qué hay en esa casa Que no es mía Ten cuidado El pobre poro ahí diciendo Ten cuidado Nadie le hace ni puto caso ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! No entiendo Desgraciados ¡Ah! Pues... He matado más flechas que arqueros Muy ninja por tu parte A ver... Esto brilla Error, falta cámara Vale No hay una aquí en... Cógeme esa cámara si quieres Vale ¿Pero quién me está doblando? ¡Ojeto recibido cámara! A ver, le doy la descripción de la cámara un momento Tu foto está en... Minicamera números Vale Pues minicamera a ver Ah, vale No, no, no Ya lo apunto luego No pasa nada Pues esto está en el menú Lo puedo apuntar en cualquier momento A la tira No vale para ir de aventuras Pero saca buenas fotos En mi portátil hay más información Tu foto está... Pero está ¡Wow! ¡Uh! O sea que tienes que elegir O la cámara O la espada ¿Entonces por qué sigue maldito? Porque la maldición de los objetos malditos Se mantiene aunque suelte Ese objeto maldito Te la tienes que exorcistrar Si muero con la cámara No sé Sí, sé No ¡Ah! ¡Mira la cámara! Mantiene para hacer una foto ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Y ahora sí voy a ir a ver en la foto esta? Pues no sé Voy a probar Igual sí, voy a hacer fotos fantasma No puedo tirar Cargar Tengo que Esa gente que pinta aquí Es decir Vale que tú estás maldito Pero ¿qué pinta aquí? ¿Por qué esa rana está tan contenta? No, te dice lo mismo Igual es que he hecho una foto Y está en el ordenador O sea que yo puedo mirar la foto Puede ser 15 segundos Poco voy a hacer eso A ver si hay algo Bueno, he dado ¡Qué maja la rana! Bueno, pues he conseguido la cámara Si me voy a otra casa La cámara también aparecerá cerca de mi casa Sí Vale ¿Empezamos un nuevo día o acabamos el capítulo aquí? No sé, como quieras Como de largos quieres hacer los capítulos Cortos Pues entonces acabamos aquí Me parece muy bien Esperamos que ya haya gustado el estrés de game Tengo dos casas Es mejor que la realidad Hombre, pues sí Me muero en un minuto Es peor que la realidad Pero siempre te despiertas en tu cama Bueno, suelo despertarme en mi cama Es algo habitual en mí ¿Por qué es? No, porque es el finito este que tiene dos casas Una es una caravana Y creo que ninguna de las dos la ha pagado Hombre, no lo sabemos No lo sabemos Él se la ha regalado el gobierno Pobre morritos macmorros Ya está muerto No me puedo llevar al perro de una casa a otra Ya Me parece mal Solo hay una casa con perro Lo cual significa Que solo hay una casa Que es la casa superior Bueno El juego parece interesante A mí me gusta mucho Volveremos Volveremos hasta donde llegamos Hasta la próxima Chao Adiós